Hago de cuenta que no pasa nada Hacerme el tonto evadiendo tu mirada ¿Cómo fue posible que se escapó el amor? Hoy te veo tan brillante como siempre Pero con un dejo de tristeza que no puedes esconder A mí no me engañas, te conozco bien No eran reales los besos que me dabas Los abrazos que me regalabas Las noches de pasión interminables No le sirvieron de nada Nuestro amor de cobardes Fuimos unos cobardes Nos perdimos tanto tiempo, tantos besos Y ahora todo se acabó Cobardes, somos unos cobardes Somos una novela barata Y el amor que se escapa pudiéndolo salvar Cobardes Hago de cuenta que no te dije nada Es en vano que escuchas mis palabras Arráncame este amor de raíz Y no dejaste un semilla aquí No eran reales los besos que me dabas Los abrazos que me regalabas Las noches de pasión interminables No le sirvieron de nada Nuestro amor de cobardes Fuimos unos cobardes Nos perdimos tanto tiempo, tantos besos Y ahora todo se acabó Cobardes Somos unos cobardes Somos una novela barata Y el amor que se escapa pudiéndolo salvar Cobardes Vaya a saber Dios Y no lo seré Cobardes Fuimos unos cobardes Nos perdimos tanto tiempo, tantos besos Y ahora todo se acabó Cobardes Somos unos cobardes Somos unos cobardes Somos unos cobardes Somos esa novela barata Y el amor que se escapa pudiéndolo salvar Cobardes 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 Gracias.